Esta es una casa que tiene 156 metros de construcción, está sembrada en un lote unifamiliar de 108 metros de terreno y los invitamos a que la conozcan. Uno de concreto aparente, esta viga metálica que es completamente estructural y el material del piso es una doquín de concreto, ¿verdad? Esto me gusta mucho, ¿cómo se ocultan las ventanas? Aquí uno de los detalles importantes es la puerta de acceso que tiene este marco que te hace una extensión de la puerta y que visualmente, bueno, te da la imagen de mucha amplitud para el acceso. Madera natural, ¿verdad? De Kumaru. Kumaru, que es mucho para exteriores, que aparte ahorita vemos el ancho de la puerta que es algo que a los clientes les llama mucho la atención porque es una puerta bastante gruesa. El tema de Kumaru para exteriores, que es una madera bastante resistente.